Si quieres entenderlo todo, primero tienes que saber que la filosofía es enemiga de la verdad. Y cuando digo filosofía, me refiero a toda filosofía, porque la filosofía crea una cortina de palabras que no te deja ver la realidad como es. Distorsiona la realidad, interpreta la realidad, adorna la realidad, esconde la realidad, oculta la realidad. La verdad está desnuda, la verdad está en todas partes, la verdad está adentro y afuera, y las únicas barreras son las palabras, las teorías, las teologías que has aprendido. Ellas no te permiten ver lo que es, se cruzan en el medio. Son los prejuicios. Toda filosofía es prejuicio, y todos los conceptos desunen. Ningún concepto une. Son unos obstáculos. Tarde o temprano, el que intaga verdaderamente llega a aquel gran momento de comprensión en el que se siente harto, cansado, cansado de toda la tontería que sigue produciéndose con el nombre de pensamiento. La palabra Dios, no es Dios. ¿Por cuánto tiempo puedes seguir jugando con la palabra? La palabra alimento no es alimento. ¿Por cuánto tiempo puedes seguir manteniendo la palabra alimento y continuar con hambre? Tarde o temprano te darás cuenta de que lo que mantienes es una palabra únicamente. Ella no te puede nutrir, no te puede dar vida, no te puede dar paz. No te puede dar cosa alguna. Por supuesto, lo promete todo. Por eso la filosofía se vuelve tan importante, debido a sus promesas. Pero todas esas promesas están vacías, nunca se cumplen. La filosofía nunca ha ayudado a captar la verdad. Recuerda. Observar es una cosa, estudiar es algo diametralmente opuesto. Si yo te digo. Ve y mira las rosas del jardín, y tú en vez de ir al jardín vas a la biblioteca y estudias las rosas, eso es estudiar. Es algo que da vuelta sobre lo mismo una y otra vez. Nunca toca el punto verdadero. Y, por supuesto, llega el momento en el que estás harto de estudios, y dices. Ya basta de palabras, ya basta de teorías, de dogmas, ya basta de doctrinas. Este es un gran momento en la vida de un buscador. Todo el mundo tiene que pasar por las palabras, porque se nos ha preparado para las palabras. Todo el mundo tiene que pasar por las teorías. Se nos han dado teorías desde nuestra infancia. Hemos sido criados de acuerdo con los prejuicios, las doctrinas, las iglesias, las escuelas. Se es un cristiano, se es un maometano, se es un hinduista, y todos hemos sido criados con condicionamientos. Así que, cuando comienza a preguntar, ¿qué es la verdad?, tu mente empieza a suministrar palabras. Ella conoce las respuestas. Todas esas respuestas son falsas, todas esas respuestas son prestadas, pero la mente te da hermosas respuestas que te satisfacen por un tiempo, y si tu búsqueda no es grande, puede que te satisfagan para siempre. Sólo un gran buscador comprende que las palabras no tienen sentido. El lenguaje no es la puerta a la realidad. El silencio sí lo es. La conversación interior tiene que cesar. Sólo entonces tendrás claridad. Sólo entonces la realidad se te revelará por sí misma. Tú continúas parloteando interiormente, y tu mente comienza funcionando constantemente de forma obsesiva, como una maníaca. Y la mente es una maníaca. Sigue creando nuevas palabras, nuevas combinaciones, nuevas teorías. Sigue especulando. Es una gran inventora en lo que respecta a teorías. Además, no te da un solo intervalo, un solo espacio para mirar lo que hay. La conversación interior tiene que acabarse. Entonces, de repente no hay barreras, nunca la ha sabido. Los monjes Zen dicen. Desde el mismo comienzo, la verdad está al descubierto, la verdad está frente a ti. ¿Qué estás buscando? ¿Hacia dónde estás corriendo? Tus ojos se han cerrado, no obstante, con los prejuicios. Tú has aprendido mucho, y ahora te das cuenta de que el aprendizaje no te ha nutrido. No te ha fortalecido, no te ha dado algo, no te ha hecho sentir más real de lo que eras antes. No has llegado a ningún lado, aún estás vacío. No hay integración. En realidad, no sabes quién eres. Ya estás harto. Cuando estás harto de tus estudios, entonces das un giro de 180 grados. Ya no te interesan las teorías, quieres lo real, quieres alimentos para comer y así poder nutrirte. No quieres más recetas, no quieres más libros de cocina, quieres la comida de verdad. Las palabras crean inquietud. Las doctrinas, los dogmas, te hacen sentir más tenso porque te extravían, te alejan de la realidad. Cuanto más lejos estés de la realidad, más intranquilo te sentirás. Deja que este sea un criterio. Cuando sientes desasosiego, inquietud, intranquilidad, quiere decir que te has alejado mucho de la realidad. Cuando estás cerca de la realidad, hay una calma tremenda, una quietud, una gracia, un silencio, una paz. Te sientes en tu casa, porque la realidad es tu casa. El desasosiego indica simplemente que te estás alejando, y que todo tu ser está siendo arrancado de tu casa, de ahí el desasosiego. ¿Lo has observado? Cuanto más conoces sobre las palabras, sobre las escrituras, sobre el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, la vagabajita, el corán, la biblia, los vedas, más sentirás que tu mente se vuelve cada vez más loca. Se te está empujando en todas las direcciones. Una teoría dice algo, otra teoría dice algo más. Se contradicen mutuamente, siempre se asfixian mutuamente. Grandes argumentos sin conclusión alguna. En todos estos siglos la filosofía no ha llegado a una sola conclusión. Los filósofos han estado discutiendo durante 5.000 años, pero nunca ha habido una conclusión, una conclusión en la que todos estén de acuerdo. Nunca ha habido un acuerdo. No ha sucedido y no va a suceder. Dos filósofos no pueden estar de acuerdo, porque el acuerdo sólo es posible cuando conoces la realidad. realidad. Entonces hay acuerdo. Si tú conoces la realidad y yo conozco la realidad, entonces hay acuerdo. Tú conoces la misma realidad, yo conozco la misma realidad. ¿Cómo puede haber alguna discusión? La discusión es posible si yo tengo mi teoría y tú tienes tu teoría. Entonces no hay posibilidad de encontrar un acuerdo. El acuerdo se da únicamente a través de la experiencia. La experiencia es concluyente. La discusión no es concluyente. Un argumento lleva al otro y así sucesivamente. Cuando dos personas están discutiendo, ambas no pueden estar en lo correcto. Ambas pueden estar equivocadas, pero las dos no pueden estar en lo correcto. Recuerda, la verdad es una. Puede haber tantas falsedades como quieras. La religiosidad es una. No puede haber dos, porque la verdad es una. Pero puede haber tantas filosofías como quieras. Cada persona puede tener su propia filosofía. Es tu sueño sobre la realidad. Puedes elaborar tu propia teoría. Tú no puedes elaborar la realidad. Eso crea desasosiego. Y si no sacas conclusiones te quedas suspendido en un limbo. Y el no estar aquí ni allí, sino suspendido en el medio, es lo que la filosofía crea en el ser humano. Él siente inicialmente que sabe, y en lo más íntimo, sigue sintiendo también que no sabe. Ahora bien, este es un estado de mucha tensión. Tú sabes que no sabes, y aún así sientes que sabes. Sientes que sabes, y aún así tú sabes que no sabes. Ahora te estás quedando dividido, te estás volviendo esquizofrénico. Además, en este estado mental no concluyente, uno siempre se siente incompleto, y lo que está incompleto duele. Queremos conocer la verdad por completo, toda la verdad. Recuerda, la mente sólo descansa cuando se llega a una conclusión, de otra manera no lo hace jamás. Y la filosofía nunca lleva a conclusión alguna. Sólo la experiencia, la existencia, es concluyente. Intranquilidad, quiere decir que te has alejado mucho de la realidad. Cuando estás cerca de la realidad, hay una calma tremenda, una quietud, una gracia, un silencio, una paz. Te sientes en tu casa, porque la realidad es tu casa. El desasosiego indica simplemente que te estás alejando, y que todo tu ser está siendo arrancado de tu casa, de ahí el desasosiego. ¿Lo has observado? Cuanto más conoces sobre las palabras, sobre las escrituras, sobre el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, la vagabajita, el corán, la biblia, los vedas, más sentirás que tu mente se vuelve cada vez más loca. Se te está empujando en todas las direcciones. Una teoría dice algo, otra teoría dice algo más. Se contradicen mutuamente, siempre se asfixían mutuamente. Grandes argumentos sin conclusión alguna. En todos estos siglos la filosofía no ha llegado a una sola conclusión. Los filósofos han estado discutiendo durante 5.000 años, pero nunca ha habido una conclusión, una conclusión en la que todos estén de acuerdo. Nunca ha habido un acuerdo. No ha sucedido y no va a suceder. Dos filósofos no pueden estar de acuerdo, porque el acuerdo sólo es posible cuando conoces, las doctrinas, las iglesias, las escuelas. Se es un cristiano, se es un maometano, se es un hinduista, y todos hemos sido criados con condicionamientos. Así que, cuando comienza a preguntar, ¿qué es la verdad? Tu mente empieza a suministrar palabras. Ella conoce las respuestas. Todas esas respuestas son falsas, todas esas respuestas son prestadas, pero la mente te da hermosas respuestas que te satisfacen por un tiempo, y si tu búsqueda no es grande, puede que te satisfagan para siempre. Sólo un gran buscador comprende que las palabras no tienen sentido. El lenguaje no es la puerta a la realidad. El silencio sí lo es. La conversación interior tiene que cesar. Sólo entonces tendrás claridad. Sólo entonces la realidad se te revelará por sí misma. Tú continúas parloteando interiormente, y tu mente comienza funcionando constantemente de forma obsesiva, como una maníaca. Y la mente es una maníaca. Sigue creando nuevas palabras, nuevas combinaciones, nuevas teorías. Sigue especulando. Es una gran inventora en lo que respecta a las teorías. Además, no te da un solo intervalo, un solo espacio para mirar lo que hay. La conversación interior tiene que acabarse. Entonces, de repente no hay barreras, nunca la ha sabido. Los monjes Zen dicen. Desde el mismo comienzo, la verdad está al descubierto, la verdad está frente a ti. ¿Qué estás buscando? ¿Hacia dónde estás corriendo? Tus ojos se han cerrado, no obstante, con los prejuicios. Tú has aprendido mucho, y ahora te das cuenta de que el aprendizaje no te ha nutrido. No te ha fortalecido, no te ha dado algo, no te ha hecho sentir más real de lo que eras antes. No has llegado a ningún lado, aún estás vacío. No hay integración. En realidad, no sabes quién eres. Ya estás harto. Cuando estás harto de tus estudios, entonces das un giro de 180 grados. Ya no te interesan las teorías, quieres lo real, quieres alimentos para comer y así poder nutrirte. No quieres más recetas, no quieres más libros de cocina, quieres la comida de verdad. Las palabras crean inquietud. Las doctrinas, los dogmas, te hacen sentir más tenso porque te extravían, te alejan de la realidad. Cuanto más lejos estés de la realidad, más intranquilo te sentirás. Deja que este sea un criterio. Cuando sientes desasosiego, inquietud. Si quieres entenderlo todo, primero tienes que saber que la filosofía es enemiga de la verdad. Y cuando digo filosofía, me refiero a toda filosofía, porque la filosofía crea una cortina de palabras que no te deja ver la realidad como es. Distorsiona la realidad, interpreta la realidad, adorna la realidad, esconde la realidad, oculta la realidad. La verdad está desnuda, la verdad está en todas partes, la verdad está adentro y afuera, y las únicas barreras son las palabras, las teorías, las teologías que has aprendido. Ellas no te permiten ver lo que es, se cruzan en el medio. Son los prejuicios. Toda filosofía es prejuicio, y todos los conceptos desunen. Ningún concepto une. Son unos obstáculos. Tarde o temprano, el que intaga verdaderamente llega a aquel gran momento de comprensión en el que se siente harto, cansado, cansado de toda la tontería que sigue produciéndose con el nombre de pensamiento. La palabra Dios, no es Dios. ¿Por cuánto tiempo puedes seguir jugando con la palabra? La palabra alimento no es alimento. ¿Por cuánto tiempo puedes seguir manteniendo la palabra alimento y continuar con hambre? Tarde o temprano, no te darás cuenta de que lo que mantienes es una palabra únicamente. Ella no te puede nutrir, no te puede dar vida, no te puede dar paz. No te puede dar cosa alguna. Por supuesto, lo promete todo. Por eso la filosofía se vuelve tan importante, debido a sus promesas. Pero todas esas promesas están vacías, nunca se cumplen. La filosofía nunca ha ayudado a captar la verdad. Recuerda, observar es una cosa, estudiar es algo diametralmente opuesto. Si yo te digo, ve y mira las rosas del jardín, y tú en vez de ir al jardín vas a la biblioteca y estudias las rosas, eso es estudiar. Es algo que da vuelta sobre lo mismo una y otra vez. Nunca toca el punto verdadero. Y, por supuesto, llega el momento en el que estás harto de estudios, y dices. Ya basta de palabras, ya basta de teorías, de dogmas, ya basta de doctrinas. Este es un gran momento en la vida de un buscador. Todo el mundo tiene que pasar por las palabras, porque se nos ha preparado para las palabras. Todo el mundo tiene que pasar por las teorías. Se nos han dado teorías desde nuestra infancia. Hemos sido criados de acuerdo con los perjuicios. Si quieres entenderlo todo, primero tienes que saber que la filosofía es enemiga de la verdad. Y cuando digo filosofía, me refiero a toda filosofía, porque la filosofía crea una cortina de palabras que no te deja ver la realidad como es. Distorsiona la realidad, interpreta la realidad, adorna la realidad, esconde la realidad, oculta la realidad. La verdad está desnuda, la verdad está en todas partes, la verdad está adentro y afuera, y las únicas barreras son las palabras, las teorías, las teologías que has aprendido. Ellas no te permiten ver lo que es, se cruzan en el medio. Son los prejuicios. Toda filosofía es prejuicio, y todos los conceptos desunen. Ningún concepto une. Son unos obstáculos. Tarde o temprano, el que intaga verdaderamente llega a aquel gran momento de comprensión en el que se siente harto, cansado, cansado de toda la tontería que sigue produciéndose con el nombre de pensamiento. La palabra Dios, no es Dios. ¿Por cuánto tiempo puedes seguir jugando con la palabra? La palabra alimento no es alimento. ¿Por cuánto tiempo puedes seguir manteniendo la palabra alimento y continuar con hambre? Tarde o temprano te darás cuenta de que lo que mantienes es una palabra únicamente. Ella no te puede nutrir, no te puede dar vida, no te puede dar paz. No te puede dar cosa alguna. Por supuesto, lo promete todo. Por eso la filosofía se vuelve tan importante, debido a sus promesas. Pero todas esas promesas están vacías, nunca se cumplen. La filosofía nunca ha ayudado a captar la verdad. Recuerda. Observar es una cosa, estudiar es algo diametralmente opuesto. Si yo te digo. Ve y mira las rosas del jardín, y tú en vez de ir al jardín vas a la biblioteca y estudias las rosas, eso es estudiar. Es algo que da vuelta sobre lo mismo una y otra vez. Nunca toca el punto verdadero. Y, por supuesto, llega el momento en el que estás harto de estudios, y dices. Ya basta de palabras, ya basta de teorías, de dogmas, ya basta de doctrinas. Este es un gran momento en la vida de un buscador. Todo el mundo tiene que pasar por las palabras, porque se nos ha preparado para las palabras. Todo el mundo tiene que pasar por las teorías. Se nos han dado teorías desde nuestra infancia. Hemos sido criados de acuerdo con los prejuicios, las doctrinas, las iglesias, las escuelas. Se es un cristiano, se es un maometano, se es un hindú.